Ejepa, este es el ritmo y sabor de Grisberg Teresa es mi lindo amor, por eso le canto yo Teresa es mi lindo amor, por eso le canto yo Yo le canto esta canción, que lleva mi corazón Yo le canto esta canción, que lleva mi corazón Teresa, te llevo en mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Teresa, te llevo en mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Goza a la goza, y para toda mi gente hermosa De Tomartepe Grisberg Teresa es mi muñequita Con ella me he de casar Teresa es mi muñequita Con ella me he de casar Porque tiene una boquita Que es la que me hace soñar Porque tiene una boquita Que es la que me hace soñar Teresa, te llevo en mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Teresa, te llevo en mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Grisberg 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 Gracias por ver el video